Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a Mi Rincón, un lugar donde analizaremos temas de actualidad que merezcan, por su relevancia, ser diseccionados en detalles. El de hoy es muy fácil y muy claro. Valencia Basket será la sede de la final y la semifinal, es decir, de los últimos partidos del evento que es el Eurobasket 2021 femenino. Ya sabíamos que iba a ser sede con partidos de octavos y partidos de la primera fase, de dos grupos concretamente, pero tras los problemas que ha tenido París por temas legislativos y burocráticos derivados de unas elecciones municipales que no se pudieron acabar y las consecuencias que ha traído ello, además de la pandemia del coronavirus, que ha retrasado ciertos temas, dejaban una situación que, tras un mes y medio de conversaciones entre la Federación Española y la Federación Francesa, han derivado en que Valencia sea esa sede para terminar un torneo que, según el propio Jorge Garbajosa, presidente de la FEB, quieren que impulse aún más el baloncesto en la Comunidad Valenciana como en España. Por su parte, uno de sus colaboradores principales en esta aventura, como es la Fundación Trinidad Alfonso y mediante su representante, Elena Tejedor, nos decía que ellos van a estar con la Federación para lo que sea, aunque en este caso también en el apartado económico han ido más allá. Pasan del 1,5 millones que tenían previsto para este evento a los más de 2 millones, sin especificar cuánto más, pero más allá de los 2 millones que aportará la Fundación dirigida por Juan Roch. Un Juan Roch que ya hemos visto cómo está trabajando en Valencia, con el proyecto Valencia Basket a nivel masculino y femenino, subiéndolos a las máximas cotas posibles, y trabajando con ello, la Federación quiere que la selección española femenina venga a la ciudad de Valencia y, como gran marca que ya es, pueda potenciar más aún el producto y que entre la mayor gente posible a la Fonteta. Habrá eventos paralelos con temas como el 3x3, uno de los deportes que más está creciendo ahora mismo y que ya es deporte olímpico y, por lo tanto, que esa pasión crezca en España podrá ayudar a que uno de los países con más calidad seguramente y con menos equipos en el World Tour del 3x3 de FIBA pueda ampliar aún más ese registro y puedan tener equipos que realmente compitan en el World Tour. También hablamos un poco en la rueda de prensa que ha dado Garbajosa a los medios de comunicación, que el tema de las camisetas, que es un tema que se suele hablar y es bastante recurrente, ellos lo están estudiando y seguramente Valencia pueda ser uno de esos casos donde puedan probar a vender las camisetas y ver qué pasa. No lo ha confirmado concretamente, pero no ha desmentido la opción, por lo tanto, es una opción que está ahí y vamos a ver si realmente se cumple. Por otro aspecto, Garbajosa pedía que la Fonteta se llenara durante todos los partidos, no solo los de España. Nosotros como medio, cuando fuimos al Eurobasket de 2019, pudimos apreciar eso perfectamente en una sede como Nish, que no tenía país anfitrión porque Serbia estaba jugando en el Sredjanin en el norte y en aquella ocasión, hace unos meses, no se llenaba el campo nunca y solo había un poco de ambiente cuando jugaba las selecciones de Eslovenia y Hungría. El tema que planteaba Garbajosa es lícito y podemos ver con ejemplos cómo puede darse esa situación. También pasó en Letonia, cuando no se llenaba ni con Letonia ni con las gradas cerradas y por lo tanto es un buen tema a tener en cuenta. Vamos a ver qué pasa con el 3x3, vamos a ver qué pasa con las camisetas, vamos a ver cómo podemos llegar a una situación donde la gente esté con la selección porque quieren que la selección esté concentrada en Valencia lo antes posible y habrá que ver cómo se llega a esa situación, si hay vacuna, si no hay vacuna, porque ahora intentamos hacer planes y no lo podemos hacer ni a una semana vista. Espero que les haya gustado y que sigan viniendo a mi rincón. Un saludo y hasta la vista.